Tiene una baja confirmada de slums A ver un momento, a ver si... Que si voy por ahí voy a morir Si voy por ahí voy a morir Pero aquí hay peña, vale, pero... Vamos en cabeza Te preparo Ya no está chapa de aquí, no me matéis Gilipollas Si ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Yo soy muy mal, es que el blanco Hostia que está teniendo No tengo una cara pequeña No voy a hacer Por qué? Buena buena, a ver la tuya Que eres rico y vaya la verdad Para, 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 para Firebreak ha batido Solo es, solo es mejor que el blanco O sea, porque tú dices buenas horas El enemigo tiene... El enemigo tiene... Estamos ganando Ahí estáis Va dragona Si, si, espera, me quedan dos minutos A ver, a ver, a ver, chavales Ocho tics a caer de cadena Vale, ya estáis Vale, ya estáis No, tío, me hacen bug, ¿a qué? Si, si, si Que el micrófono te va a trozos Y estoy incómodo Elimina Joder, a ver, a mí me respetas Se está moviendo ¿Qué haces cambiar de aquí, claro? Voy a dar un videito para el canal, tonto Si te quiero un poco de respeto ¿Cómo vas? Lo de momento bien, pero... No te pongas a hablar Voy a ir mal, es que... Es que no escucho nada, joder Te va a tolaguear el micrófono Vas como... Hace así tu voz Cuando... No, no, pero que no te va a lagao Es que va como todo raro En plan que suena... Mira, suena esto Cada vez que hablas suena... Pero todo el rato Como... Si, si, pero muy intenso En plan... Pero este papo, ¿por qué me ha dado raro, tío? ¿No lo puedo matar yo? Esa es la de la monedad, sí En cualquier cosa Si, silencia, silencia a todos No, da igual, no, silencia ¿Pero por qué me vas a silenciar a mí? ¿Eres tonto? Pero tú eres tonto Estamos jugando todos al mismo juego Que no silencias a nadie ¿Qué coño, si soy campeano, tío? ¿Qué coño? Compañero... Que casi me viola Es que soy masoca ¿Qué hago ahí? Ya me he silenciado, Diego Tengo que cogerlo... Vale, si es que se ve que iba a matar... Entonces cojo la chapa rápido y ya está... Uff... DragonX, ¿quieres que vaya Sniper? Eso es muy malo, eh Uy, bro No, tío, joder Está aquí el pavo este, tío Has ganado, Jorge Pero ¿por qué me silencian todo el mundo? Me cago en la puta Solo faltaría, ¿sabes? Ey, Santi, dile a Jorge que me dé silencio Ah, que Santi también me silenciado Espérate, verás tú No, no, Jacobo, pero te voy a silenciar ahora mismo ¿Por qué? ¿Eres tonto? ¿Por qué no podemos jugar los cuatro, eh? DragonX, DragonX, Salesforce con ellos ¿Por qué no quieres o no? Ah, no, no quiere, ya te lo digo yo Ah, no, ahora No quieres jugar con vosotros, que sois muy buenos y robáis de las casas ¿Por qué kills? Claro, es que... Es que le hemos hecho a veces A lo mejor por eso no quieres jugar, tío A lo mejor por eso no quieres jugar, tío A lo mejor por eso no quieres jugar, tío Porque si me vas a decirle que es malo Pues no vas a quedar por contigo Madre mía Marcados y hundidos Joder, tío Qué puta mierda el re con este No me dices si el escudo es enemigo, amigo Me dices mis cojones Yo no sabía si era mío O sea, si era nuestro A ver, a este Tengo que ir así Joder, puto campero, tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? A ver... Joder Un jodido OV de respuesta a lo que toca aquí Los sensores están captando Voy a lanzar una nueva Joder, qué hace, qué hace Hay verificación de tiempo de UAV al 50% Tío, Jorge, no me se siente que es algo normal No, no, es que es buf, no me Viene, viene, tres, dos, uno ya Tío, viene Ya No me mates, tío, por la espalda, loco Había cuatro compañeros y se han muerto todos, tío ¿Por qué deja aparecer? Tío, la zona tiene un poco luz Ah, yo también Yo también refiero, tonto Vale Puta sensibilidad Eh, Santi, no me silencies, eh Me enfadaría mucho Lista para atrapar Dardo sensor preparado Joder, tío, mierda, es que no sé por qué le habrá que cargar ahí No me dejad moverme ahí No me dejad moverme ahí Es tantita F***, ese no A mí me viene 5 a por mí, tío No podía hacer nada ahí Bueno, no eran 5 en realidad, ¿sabes? Ojo, que hemos perdido de todo Ah, que hemos perdido y he cogido 24 chapas Esto, joder, si has cogido el doble de chabas que los Joder, tío A ver, vamos a ver Con la Maddox, el bravo este Buah, que bueno A ver Claro, ¿no? Hay uno de los de equipo Que disparo una bala y deja disparar Disparo una bala y deja disparar Disparo una bala y deja disparar Es el p***o entonces, ¿no? Es como si fuera un sniper, ¿eh? Como si fuera un sniper Se lo juro Pero vamos a ver ¿Cómo que 300? Es que no entiendo, tío A ver, ¿qué me he sacado yo? Marcado y Machacado Ah, machacado Empieza Vamos, que me han dado Tres dobles bajas, vale Que me han dado la enhorabuena, vamos Voy a subir esta partida, va Porque me he sacado los cojones Bueno, esto vale Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!